Estamos ahí atendiendo sus comunicados, sus dudas, sus sugerencias. Hay muchas dudas y sugerencias con el tema que vamos a abordar ahorita. El día de ayer, el sábado 20 de abril, se reconoce a nivel mundial. ¿Qué se reconoce a nivel mundial? A ver, Blanca, porque son de estos días que uno va pasando por la vida. Yo no tenía conocimiento de que se reconocía a la marihuana. A la marihuana, exacto, Jaime. Un tema que, bueno, es controvertido a nivel mundial, que muchos lo apoyan, otros muchos no. Pero efectivamente es un día que tiene su origen, especialmente en Estados Unidos. Y que, bueno, se celebra ya en todo el mundo. Y obviamente también alrededor de él, pues hay muchos mitos, hay muchas realidades, hay mucha polémica. Pero qué mejor que un experto. Sí, un experto y alguien también que nos ayude a entender lo que está alrededor de una decisión que surgió hace muy pocas semanas. Por parte de la COFEPRIS, por parte, incluso hasta de la Secretaría de Economía, por parte también de la Secretaría de Salud. Está aquí, en línea telefónica, Juan Francisco Torres Landa, el secretario general del Consejo de México Unido contra la Delincuencia y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, por sus siglas. Juan Francisco, gracias. Son vacaciones, pero ustedes están al tanto y le agradecemos doblemente que nos brinde esta charla, esta entrevista. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Qué gusto saludar a ti, este importante auditorio. Muchas gracias, Juan Francisco. Hace algunas semanas veíamos que la COFEPRIS, a través de la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, la Secretaría de Economía, habían revocado unos pasos que se habían dado en cuanto a leyes que tienen que ver con la marihuana y su uso como el HTC y estos productos que se pueden derivar de la marihuana. ¿Qué se dio a conocer y qué representa esto? Pues mira, en efecto fue una como vuelta de timón por parte de la autoridad sanitaria, en decir que había determinado que había algunas irregularidades en la forma en que la anterior Secretaría de Salud, la anterior titular de COFEPRIS, habían determinado la expedición de estos alineamientos justamente en el final, digamos, de la anterior administración, lo cual no estamos necesariamente en desacuerdo porque sí había, digamos, una ligereza, vamos a llamarla así, regulatoria, en cuanto a cómo se ven emitidos los alineamientos. Lo que nos preocupa es que no se sustituyeron con lo que hemos venido esperando ya durante más de dos años, que es la expedición del reglamento que justamente establezca cuál es la política sanitaria en materia de marihuana. Ahora, recordarás tú que desde 2017 se modificó la Ley General de Salud a efectos de permitir y proscribir, digamos, este tema de sancionar penalmente todo lo que es el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Y sin embargo, desde aquella reforma, insisto que ya estamos a dos años de distancia, no se ha expedido el reglamento y sin ese reglamento no es posible realmente implementar la reforma. Entonces, ante la demora de esa expedición, es que se ven emitidos estos alineamientos y ahora se nos dice, no, esos alineamientos no son los apropiados y por lo tanto los vamos a revocar. Y efectivamente se revocaron, pero la gran pregunta es, ¿y cuándo sale el famoso reglamento? Hay una necesidad clarísima de muchas personas que dependen de este tipo de insumos con contenido de cannabinoides para, entre otras cosas, llevar una cierta calidad de vida. Tú piensa, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades de cáncer terminal o enfermedades que lamentablemente también abundan para personas, por ejemplo, con epilepsia o con ataques epilépticos. La medicina, digamos, de la ilusión farmacéutica tiene serios reveses, serios efectos secundarios que con la medicina cannabinoide afortunadamente no se presentan. Seguramente recordarás el caso de Grace Elizalde. Claro, la chica de Nuevo León, ¿no? En Monterrey, ¿no? Exacto, y que a través de un amparo finalmente fue posible comprarle una medicina en Inglaterra y la calidad de vida de Grace ha mejorado significativamente a partir del uso de esta medicina. La tragedia es que hay más de 50 mil personas con las condiciones similares a las de Grace que hoy el Estado mexicano les prohíbe, les veda esta posibilidad de tener una mejor calidad de vida y les obliga a tomar medicinas que tienen efectos secundarios muy graves. Entonces, no vemos realmente, no hay un solo ápice de razón o de lógica de por qué tendrían que estar bajo estas condiciones todos estos mexicanos y mexicanas. Entonces, no entendemos por qué la demora de la expedición del regalento y lo que pasa en la realidad, vamos a quitarnos la carrera, lo que pasa en la realidad es que las personas que quieren estas medicinas sí las obtienen, nada más que las obtienen en la creatividad. Entonces, esto es muy grave porque en vez de que el Estado regule la dosis, la calidad, la cantidad, la forma de prescripción, etcétera, no, lo que prefiere es que siga manejándose la clandestinidad. Ese es nuestro gran debate. ¿Por qué el Estado no toma por las riendas de todo este mercado y toma las riendas de cómo se debe regular, cómo se debe conducir, tal y como lo hace con el tabaco, con el alcohol, con las medicinas, y por ejemplo, muy particularmente con los antibióticos? Seguramente hay áreas de oportunidad en cómo regular mejor, pero es mucho mejor que el que regule sea el Estado y no que sea la delincuencia organizada. Ese es el gran debate de fondo y es la gran, digamos, ausencia hoy en día en nuestro marco regulatorio. No tenemos el reglamento que implemente la reforma que ya se hizo hace dos años. Estamos platicando con Juan Francisco Torres Lander, el secretario general del Consejo de México Unido contra la Delincuencia y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Smart. Juan Francisco, ¿cuál es la diferencia entre el THC y la diferencia entre el CBD? Porque estaba leyendo un artículo en esta misma semana de Associated Press que señalaba que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un mercado sumamente pujante con CBD, cremas para el cutis, que ayudan también incluso hasta a relajarse. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos sustancias que vienen derivadas de la marihuana? Mira, la diferencia básica es que aunque las sustancias o los productos que tengan CBD o tienen alguna, digamos, capacidad o habilidad terapéutica y con cierto uso medicinal, el THC es el ingrediente activo realmente que tiene un ingrediente que puede ser no solamente terapéutico, sino también alucinógeno. Entonces, hay que distinguir entre unos y otros y por lo mismo, por ejemplo, la regulación la que estamos esperando, regula distinto los productos que tengan CBD, el THC y el THC con concentraciones, digamos, de hasta 1% o de hasta 5% y no más de esa cantidad. Esto es, por ejemplo, una muestra palpable de qué tan importante es regular. Hoy en día yo te preguntaría, tú, si alguien quiere tener acceso a cualquier tipo de producto canadinoide y lo tiene que adquirir en un callejón oscuro, por llamar de alguna manera, esa persona no sabe qué contenido del CBD o del THC está adquiriendo, no es la menor idea. Puede ser que sea una concentración altísima o que sea una concentración que sea totalmente inadecuada para el uso que le quiere dar porque el Estado no lo está regulando. Entonces, tu pregunta es muy pertinente porque justamente señala la necesidad de que la regulación la tendría que tener el Estado. Es muy delicado que efectivamente se venden productos con concentraciones totalmente dispares de lo que debería ser una regulación mucho más proactiva por parte del Estado. Cuando tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya hay más de 30 estados en los cuales se permite el consumo de una u otra manera, efectivamente lo que la autoridad sanitaria estatal en cada uno de estos lugares va a hacer es justamente decir qué se puede y qué no se puede vender o de qué manera podemos lo consumir. Y repito, eso es mucho mejor a que esa determinación la haga la delincuencia organizada cuyo único interés es maximizar un negocio que tiene hoy en día monopolizado justamente por la prohibición. Por eso nuestra insistencia insisto en que sea el Estado el que regule y no la delincuencia. Juan Francisco, y por último, ¿en qué va todo el tema de los amparos? De la gente que se acercó a través de la Suprema Corte de Justicia para ampararse con el tema de marihuana. ¿En qué va ese asunto? Mira, hoy en día ya tenemos jurisprudencia obligatoria, a pesar de la insistencia y de la manipulación que hubo por parte del Presidente de la República, pudimos acumular a lo largo de tres años cinco resoluciones en las cuales, última, las cuales justamente se obtuvo a finales del año pasado y ya en todo este año se publicó la obligatoriedad de esa jurisprudencia. ¿Eso qué quiere decir? Aunque la ley se ha modificado en base a esta jurisprudencia que ya es de carácter obligatorio, cualquier persona que vaya de cogepris para pedir un permiso, permiso personal, es decir, consumo personal de marihuana, el permiso le va a ser negado. Pero contra esa negativa al interponio del amparo, la jurisprudencia es de carácter obligatoria y por lo mismo el juez de distrito está obligado a conceder el interponio del amparo. La sentencia de amparo tendrá por efecto que esa persona puede regresar a cogepris y cogepris le tendrá que expedir el permiso correspondiente. Eso, digamos, es un avance en el sentido de que se consolida la determinación de que la prohibición del consumo personal de marihuana es anticonstitucional y por lo tanto la ley respectiva no se debe aplicar para aquellas personas que interpongan dicha demanda. Aquí, nuevamente, volvemos a lo mismo que es que es un mecanismo, digamos, muy poco eficiente el que tengamos que recurrir a amparos y resoluciones de esta manera para resolver lo que en el fondo tendría que ser una reforma legal para que fuera de aplicación general y no tuviéramos que depender de un amparo. Pero mientras las autoridades no tomen cartas en el asunto, y aquí hay que señalarlo muy claramente, al Congreso hoy en día le toca tomar esta determinación y ya no dejar, digamos, sea a través de resoluciones que se deje de aplicar una ley cuando ellos podrían actualizarla y hacer que tuviéramos una ley que fuera compatible constitucionalmente. Hoy no la tenemos. Pues Juan Francisco Torres Landa, Secretario General del Consejo Mexicano Unido de México Unido contra la Delincuencia y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante Smart. Gracias por la explicación. Era necesaria y qué bueno que la tenemos de tu parte. Y bueno, pues hay que seguir en el tema y estar atentos con las decisiones de la autoridad. Fuerte abrazo y extraordinario. Cierre de vacaciones, Juan Francisco. Gracias. Igual no está Jaime, que estoy muy bien. Encantado de estar con ustedes como siempre. Gracias. Es Juan Francisco Torres Landa Blanca. Pues interesante el tema, ¿no? Así es Jaime. Bien señalaba el hacer esta puntual diferencia entre lo que es el THC y el CBD. CBD, perdón. Porque mucha gente habla de la marihuana en la misma canasta, exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa Blanche y regresamos después de la misma.